Es difícil esa pregunta porque tengo un montón de recuerdos de pequeña, pero si me dices uno que se quedó en mi memoria, creo que era muy pequeñita y recuerdo estar en el patio de la guardería, que nos hacían dormir la siesta en unas camitas pequeñas, y hacía mucho sol y yo no me podía dormir. Eso es un recuerdo que tengo como una imagen aquí, en la cabeza grabada. Es lo único que puedo recordar de muy pequeña, muy pequeña.